Política de migración. Fondos europeos. El control de fronteras, la seguridad interior y los retos migratorios son una prioridad política para la UE y sus Estados miembros, que tienen entre sus objetivos el contar con una política común en materia de inmigración, con visión de futuro y basada en la solidaridad. Una política que se aborda en tres frentes. Con un sistema de asilo para ofrecer un estatuto apropiado a los nacionales de terceros países que necesite protección internacional. Una política de inmigración europea global, con visión de futuro y basada en la solidaridad. Y una gestión de fronteras exteriores que ha tenido que adaptarse a cambios importantes, como el incremento de la llegada de refugiados e inmigrantes irregulares. En el periodo 2021-2027, los fondos para la migración y asuntos de interior ven reforzado su presupuesto y gozan de mayor flexibilidad en relación con los objetivos marcados. Para la aplicación de una política europea de migración eficaz, humanitaria y segura, se han creado tres nuevos instrumentos de financiación. El Fondo de Asilo, Migración e Integración, FAMI. El Fondo de Seguridad Interior, FSI. Y el Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados, IGFV, que ayudarán a afrontar los retos actuales y futuros. ¡Gracias! ¡Gracias!